Como tú no tienes corazón, no te importa que yo muera de dolor Como tú no tienes corazón, no te importa que yo muera por tu amor Por eso es que busco una morena que me quiera de verdad Ya que se duela de mis penas y sea para mí nomás Que no haga como la mona que hace tiempo tuve yo No le importo a mi persona y solito me dejó A veces dice que sí, 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 a veces dice que no, no, no Pero gracias a Dios, sí, sí, el tormento terminó Mi amor, a la mona yo amaba, por ella era un perdido Solamente lloraba, no encontraba el camino Por eso es que quiero una morena que me quiera de verdad Una que se duela de mis penas y sea para mí nomás A la mona yo amaba, por ella era un perdido Solamente lloraba, no encontraba el camino Solamente lloraba, no encontraba el camino Y ella, sabosa Para Carlos y Nacho Macené, mis ingenieros A la mona yo amaba, no encontraba el camino Cuenta G Milton Martínez, que ya la canta De Villanueva Mono Montero, Caminaté, el flujillo Ahora que no recuerdo tu nombre se acabó mi padecer Uy, ey, uy Sé que me parezco un hombre y se me ve resplandecer Que ya tengo no se plante, que ahora se me puede ver Que me parezco el meante de tenerte a ti, mujer Que ahora se me ve cantar, sí, sí Que ahora se me ve feliz, mi amor Que ahora se me puede hablar, sí, sí Ya no siento más dolor, no, no A la mona yo amaba, por ella era un perdido Solamente lloraba, no encontraba el camino Uy Por eso es que busco una morena que me quiera de verdad Uy, ey, uy Sé que se duela de mis penas y se para mí no más Epa A veces decís que sí, sí, sí A veces decís que no, mi amor Que lo gracias a ella Dios, sí, sí Ya no siento más dolor, no, no A la mona yo amaba, por ella era un perdido Solamente lloraba y no encontraba el camino Por eso es que quiero una morena Por eso es que busco una morena Por eso es que quiero una morena Por eso es que me dime, que me quiera, que me quiera, que me ame de verdad Por eso es que me quiera, 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 que me qu